¡Atención! Bienvenidos al Cuerpo de Marines, reclutas. Soy vuestro sarjeto instructor. Voy a convertir los próximos meses en una pesadilla. Soñaréis conmigo. Desearéis que... Vaya, tenemos a un tipo divertido aquí. Tenemos a un auténtico bufón. ¿Qué pasa? ¿He dicho algo que te haga gracia, recluta? Señor, no, señor. Ah, ¿no te hace gracia lo que digo? Soy un soso, ¿eh? Un sinsalero, un sinsustancia. ¿Y si te digo... La gloria de tu padre, cobarde, ficto de la pratera. Ahora te crees que eres un marín, eres un recluta en Beretérico. Va a ir al Viernan, te va a coger el Charlie, te va a tirar una bomba de morteruelo, ajo arriero, va a explotar por los aires. Así me gusta, recluta. Que mantengas el tipo. ¿A alguien más le hace gracia algo de lo que digo? Hombre, una cosa voy a decir, ¿eh? Para beber y para comer, como aquí, no lo hay. Esto es una verdad universal, lo conoce todo el planeta. En España se come y se bebe de miedo. Aquí todo está buenísimo. Os pongo un ejemplo, un sencillito, un café que me he tomado yo hace un momento. Un café español, ¿cómo estaba? Me he vuelto medio loco. Ahora, tómate un café americano. Que yo no digo que esté mal, pero es peor. Ojo, no soy yo nadie para criticar a los demás. Si hay que hagan lo que quieran en su casa, si a ellos les gusta meter los churros en agua sucia, es su problema. Ahora, yo no lo metería jamás. Ah, está el café ese, que parece agua de hervir valletas, hombre, por favor. Ahora, yo no soy nadie para criticarlo. Ellos son muy libres. Que les gusta el agua sucia, que se hinche. Nosotros a lo nuestro. No, no, tú dile que le acompaña el sentimiento y que, bueno, que, pues nada, que para los que necesiten aquí estamos, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Al menos, ¿qué pasa? Que se ha muerto el Gerardo. ¿Gerardo? De la frontería que tenía, que está haciendo el chaflán. ¿Y de qué se ha muerto? De un infarto. ¿Cómo que el infarto? Pensé que estaba bien. Ah, pero el taxista que le llevaba, no. Pues ya ves, pues era de nuestra edad. Precisamente por eso es lo más natural. Porque vosotros estáis ya en una edad que estas cosas, es lógico que empiecen a pasar. Oye, Rafa, una cosa. Imagínate que si a mí me pasara algo, ¿tú cuidarías de mi mujer? Hombre, claro que cuidaría de tu mujer, hombre, Javi, claro que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo te cargarías tú de mi mujer? No, no, no. Pero que es lo normal, Rafa. No sé, tú la sacarías a cenar, ¿no? Pues a cenar, a cenar, eso ya lo hacemos nosotros. Ir a la gasolinera, comprar unos sándwiches esos mojados de cangrejos, eso e ir a cenar. Javi, te habló de ir a un restaurante. No, es verdad, deberías sacar a un restaurante de vez en cuando, sí. Y un viaje también, Gabo. ¿Un viaje? O escucha, hace poco acabamos de llegar de una escapada. Lo que hiciste no era una escapada, eso era un recao. Ir el mismo día a Chinchón y volver con el coche, eso, ¿qué escapada es? Hombre, hay que cuidar un poquito eso, Javi. Que Lola, por ejemplo, lo que quiere es otro, un viaje grande. Ella sueña con ir a Cancún. ¿A qué ella sueña con ir a Cancún? Primera noticia. Bueno, que me lo comentó a mí una vez. ¿Una vez? ¿Una vez qué? Eh, pues estábamos hablando de destinos turísticos. Mira, salió el tema. Y, Rafa, te digo una cosa, ¿y de qué otras cosillas te encargarías tú con mi mujer? Javi, lo normal, lo normal. Que esté bien, que su vida siga siendo maravillosa, de que tenga un vestidor. ¿Un vestidor? ¿Tú no te acuerdas, hace dos aniversarios, que llegaste a casa con un montón de tablones, que te metiste en el dormitorio ahí a dar martillazos toda la tarde? Pues ella dice, pues nada, el vestidor. Pues, ¿sabes una cosa? A ella no le molestó tanto lo del vestidor como que no te dieras cuenta cuando entró en la habitación que se había hecho el corte de pelo ese tipo Amelie, que le quedaba fantástico, ¿eh? Por cierto, a ella, Amelie, la película le encanta. Desde que la vimos en los cines estos palafox, donde están las butilletas de complementos, donde se compran esos pañuelos de colores que les sientan fenomenal. Está guapísima, es que está guapísima. O sea, ¿cuántas cosas sabes tú de mi mujer, no? ¿Qué, yo? ¿Qué voy a saber? La mujer de mi mejor amigo, mi mejor amiga. Aparte que tú lo que tienes que estar es bien y contento. Y ya está, y a ti no te va a pasar nada, Javi. ¿Una cañita? O una cañita, eso es, una cañita, una cañita. Un poquito de alegría. Carmelo, la mía es por la sin alcohol, que yo pienso durar mucho tiempo. Doctor, ¿es grave? No, no, no. Abajo, abajo. ¿Es grave? ¿Es grave? ¿Es grave? ¿Es grave? ¿Es grave? Eso, eso es grave. Lo otro eran agudos. Agudo. Agudo. Academia de lo Ibérico. Hoy vamos a hablar de una auténtica virtud. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ve esta falta de ortografía? Lo veis todos, supongo. Pues es fundamental manejar el lenguaje con soltura. Ahí está, hombre. Pues vamos a hablar de la improvisación. Una cosa que en otro sitio se considera como un defecto, una falta sistemática en el trabajo. Y aquí es una auténtica virtud te logan. Un alarde, una intuición que tenemos. Somos de ya iremos viendo. ¿Qué necesidad de planificar tanto las cosas? Pero eso es... Perreza. Me dais pena con vuestra mortalidad cuadriculada, pequeñita, encorsetada, nórdica. Aquí se improvisa por auténtico talento creativo. Por creatividad pura y dura. Os pondré un ejemplo muy práctico. ¿Hay algún francés aquí en la clase? Me guí. Me guí. ¿Cómo os gusta llamar la atención a los franceses con ese lenguaje moña que tenéis? Háblanos de Napoleón. Ese paisano tuyo que era un fenómeno, planificando. Cuéntanos, ¿cómo hacía? Magnifique, Napoleón. Magnifique, Napoleón. Él era un gran estratega. Planificaba cuidadosamente sus campañas. Sí, sí, gran estratega. Planificaba cuidadosamente sus detalles. Y la cagó de verde, la cagó de verde. ¿Por qué? Porque el que planifica se relaja. Se cree que lo tiene todo controlado, se duermen los laureles y pum, zapatazo al canto. ¿Sabía Cristóbal Colón de Estado de América? No lo sabía nadie, no había ni mapas. ¿Había estudiado Cristóbal Colón para ahí, para allá? No. ¿Sabía que la tierra es redonda? No tenía ni idea. Le había contado un puñado de un amigo suyo que la había visto allá arriba que parecía medio redonda. Pero el tío le dio el calentón. O sea, me dice, dame tres barcos, reina, que me hago a la mar y ya vamos viendo. Pum, ahí está, descubierto a América. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Hacer las cosas a la tuntú? Eso es lanzarse al vacío. Eso es pensar globalmente y actuar ibéricamente. Así se acabó la clase. Ya está. Aire, cometas. Ger, profesora, necesito nota para País Mío. Lo tengo aquí todo, es muy sencillito. Mira, de momento tú ya tienes un 9, bonita. Fíjate todo lo que son las cosas. Nosotros dos, aprobados por los pelos. El francés, tú, suspende. Suspende. Escúcheme, voy a que te conviene. ¿Y tú? Cate porque vas de listillo. Cate suspendido. Aunque eres listo, pero vas a suspender. Y me gustaría hablar con tu padre si es que le conoces. Y falta aquí la nota del alemán. Pim, pam, fuera, final. Un 6 para el alemán. Funcionando. Así me gusta, chicos. Un minuto bueno. No hay desgracias. Un minuto bueno, no hay desgracias. Pero qué patada le meten al diccionario. Están destrozando el lenguaje. Lo están desgarrando vivo. Señor presidente, señorías. Señor jefe del Partido Reformista. Usted ya no sabe con qué atacarme. No le basta con la economía. No le basta con la sanidad. Sino que ahora de repente se inventan problemas ecológicos. Y habla de contaminación y supuestos índices preocupantes de contaminación. ¿En qué país vive usted? Vivimos en un país con una naturaleza saludable, con un ecosistema maravilloso. Maravilloso, de verdad. Y permítame, disculpe, señor jefe del Partido Reformista, le digo, la Virgen, qué malo está esto. Por Dios, qué asco da. Le dan saco el agua este. Perdón, perdón, señoría. Televisión Española presenta Crónicas de Somostre Bajo. Con Melitón Cabañas, alcalde de Somostre Bajo. Yo soy alcalde con Franco, yo soy alcalde con el CDS, después salí alcalde con el PSOE, después salí alcalde con el PP, y ahora salí alcalde con el partido mío de ahora, que se llama, ¿cómo se llama? Iniciativa, por Somostre Bajo. Y la gente de otros pueblos me dice, Melitón, tú cambias muy rápido de idea. Y yo me sonrío para mi folio interno, digo, yo no cambio nunca de idea. Ser alcalde. Y luego, yo soy maravilloso, esto queda aquí. ¡Maricarmen! ¡Maricarmen! Se ha tenido que marchar, Maricarmen es mi secretaria. Se conoce que se ha dejado todo fuera, esto es de pagasto común, que lo usamos. Lo mismo ha venido en de la inmobiliaria. Bueno, no, no, ya lo llevo yo al banco, luego. Le decía, le decía que la gente de ciudad se viene arriba con los de pueblo. Los de pueblo tenemos la fama, parece que somos tanticos los de pueblo. Aquí vienen muchos de ciudad y los tontos son ellos. Casa rural, casa rural. 100 euros que les cobramos de noche. Y dice, casa rural, una casa vieja que tenemos ahí. Y dice, eso está roto, digo, que es rural. Y lo pagan, lo pagan como es rural. El embutido, y el embutido es de aquí, digo, claro que sí, que es de aquí. Por supuesto, lo traemos del hipermercado, uno al lado, uno, y se lo comen ahí de pueblo. Y luego, y dice, ¿qué podemos ver por aquí? Tenemos ahí una piedra, y digo, eso es una torre neocáutico, eso es arte neocáutico. Y se van a verlo. Y a Trescar por ahí le decimos que es trekking de ese, le vendemos hasta las botas, para que se las pongan. Un tontos. Es una de las fuentes de ingresos más importantes de Somo Trebajo. La tontería de la gente ciudad. Señores, tengo que ir cerrando el bar. Ya mañana seguimos con la conversación. Pobredilla. Sí, pase usted. ¿Qué tal? Tome asiento, por favor. Aquí. Sí, aquí. ¿Quiere usted tomar algo? No, 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 gracias. Está bien. Sé que es un poco pronto, pero la verdad es que tal y como está la cosa, es lo más necesario. Seré claro con usted y espero que a cambio usted lo sea conmigo. Esta es una multinacional que está pasando por una situación apurada. Créame, lo he intentado todo, pobedilla. Usted es el experto. Espero que pueda explicármelo. Pues mire, para serle sincero, la empresa no atraviesa un buen momento. Y la marca está implantada de forma seria en el mercado, pero... Pedro, adolecemos de una gestión eficiente. Ya. Contésteme a esta pregunta. ¿Usted cree que la carrera de Keanu Reeves está acabada? Keanu Reeves... Keanu Reeves. ¿El de Matrix? El de Matrix, que sale Matrix 1, Matrix 2, Matrix 3, que antes salían todas las películas y ahora de repente no sale para X. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha enfilado alguien? ¿Le ha puesto alguna lista? A mí es que esto me da para hablar rato, ¿eh? ¿Por qué no se queda a comer? ¿Es usted comida asiática o árabe? Es que a mí me angustia, porque digo, hay unas cosas de esas que me gustan mucho y otras que no me gustan nada. Lo que... ¡Ah! Luego, lo decido luego. Porque ahora me gustaría saber cómo va la Champions. Claro que como no hay partido, pues me tengo que esperar. ¡Mire! ¡Ay! ¡Un diente de león! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito los dientes de león! ¡En primavera! ¡Ay, ay, ay! Una cosa, pobedilla. Esto es importante. ¿Queda dinero en la caja para comprar una moto? ¿Moto? Sí, una moto. No cualquier moto. Una moto gorda. Una moto acá. ¿Hay dinero para la moto? Para una moto, sí. Pues entonces está todo solucionado, pobedilla. Muchas gracias. Me quedo mucho más tranquilo. Gracias. Gracias. Hablaré viendo este... Ahora, con muchos asuntos que atender. Pobedilla, estas cosas que pinta la gente en papeles, ¿qué significan? No sé. Ya le sacaré yo el sentido. Ser médico no es fácil. Es un trabajo complicado, yo diría que incluso vocacional, porque requiere de muchísimo tiempo, de práctica y esfuerzo. Práctica diaria y cotidiana, repitiendo una otra vez incansablemente. El conocimiento no te lo da la teoría, sino la práctica. Insisto, cada día, cada hora, cada segundo, hasta conseguir tener una letra que no entiende ni tu padre. Mira, ahí. A ver si entiendes algo. Imposible, ¿eh? Claro. Eso es muy difícil, ¿eh? Hacerlo todo, que no se entienda nada. Nada de nada. Estoy orgulloso. Bueno, y luego está también lo de curar a la gente, que también cuesta. Amigos, nos encontramos hoy aquí para despedir a nuestro querido Gerardo. Y no digo querido por decir, sino porque verdaderamente le queríamos todos mucho. Incluso yo. Que, como sabéis, tuve mis problemitas con él en el pasado, como cuando me estafó con aquella empresa de su primo, Manuel, que hoy está aquí con nosotros. Pero bueno, no centremos únicamente el dolor en mí, porque quien realmente lo está pasando mal es su hermano Damián. Míralo. Su hermano favorito, como decía él. Él solía decir eso. Qué humor tenía, ¿no? No llores, no llores. De hecho, lo pasaba muy mal por ti. Cada vez que salía de tu casa de acostarse con tu mujer, lo pasaba fatal. Doy fe, porque a mí me lo contaba. Asunción. No llores, mujer, ¿eh? Te quedas viuda, pero has tenido un marido y un padre ejemplar. Y os quería mucho, de verdad, a todos. Sobre todo a ti. Me lo decía. Mira, cada vez que íbamos los dos al club a Sirena, donde me encontraba mucho con su primo Javier, ¿eh? Bueno, pues, me decía, yo esto no me lo voy a perdonar en la vida. Y luego me pedía dinero, porque él, no sé por qué, nunca llevaba dinero encima. Igual por esos problemitas que tenía con el alcohol. Que de paso aprovecho para darle las gracias a los amigos que han venido de Alcohólicos Anónimos. Pedro, Eduardo y Julio, que ha tenido que salir un momento al bar. Y, ya que estamos, Rita, ya podemos decirlo, su amante. Que ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí, dejando a su marido y a sus hijos. Uno de ellos se parece mucho a Gerardo, ¿eh? Bueno, pues nada, Gerardo, que te queremos. El aperitivo es la comida más importante del día, hombre. Y luego vas a otros países y no lo tiene. ¿Por qué? Porque comen a las doce. De momento ya se ha saltado una comida, fíjate tú. Ahora, claro, que con lo que comen por ahí no me extraña que se lo salte, ¿eh? No te saltarías tú los fish and cheese, eso, fish and cheese. Es un animal que solo le faltan las tres monciones al pescadillo ese. Vamos, por favor. Aquí somos más de abrir la boquita, poco a poco. Unas patatitas, unas olivitas, unas gambitas. ¿Por qué? Coño. ¿Tú cuando haces deporte no calientas? Pues esto es lo mismo, lo mismo. Tienes que comer un cocido y no te vas a meter así a lo loco entre pecho y espaldas. El garbanzo en vacío. Eso puede ser letal. Eso lleva a gente a la tumba. Por eso es fundamental el aperitivo. Fundamental. Que hay otros sitios que lo llaman brunch. Brunch. Que yo no digo que el brunch esté mal. Pero es peor. Muy buenas y bienvenidos otro día más. Hoy os vamos a mostrar el Somos Trebajo Internacional. Porque aunque esta es una localidad rural, tenemos una vocación cosmopolita. Aquí tenemos visitantes y residentes algunos, actores, políticos, estadísticas. Aquí hay de todo. Y líderes internacionales estamos aburridos de que vengan por aquí por Somos Trebajo, ¿verdad? Fidel Castro, sin ir más lejos, cuando va a Portugal para comprarse los chandales, siempre para aquí en Somos Trebajo, para comer la pechuga de zarigüeya, que aquí la tenemos riquísima denominación de origen. Pero nosotros preferimos a los actores, sobre todo los actores de Hollywood, que tienen segunda vivienda en Somos Trebajo, porque está más recogido de la prensa internacional. Me voy a pedir a este pájaro, que os lo voy a presentar, aunque no hace falta presentación, porque lo conocéis todos. Aquí está con estos dos, que son menudo vivardos. Son de la peña del gorrino Carreras. Ya estamos bebiendo y con lo temprano. Que nos gusta una gotica, ¿eh, vicioso? Y le llamamos aquí cariñosamente, porque bebe a dos manos, le llamamos Eduardo Manoscubato. El otro día los paran los guindillas, la policía municipal, para hacer la prueba de la alcoolemia, y dice, ¿alcoolemia? ¿Alcoolemia? ¿Al alcohol es mío? Gritaba. Y le dijo, ¿qué escapó? Cerramos chulo para arriba. Y les dijo, ¿qué es lo que le dijiste? Muchas gracias. Siempre recordaréis ese día, como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow. Párralo, páralo. No, páralo, güey. Párralo, es por la película. Es una ironía. Tiene a todos los chicos, ¿eh? Señor presidente, señorías, señor portavoz del grupo reformista, no nos vamos a poner de acuerdo usted y yo nunca. Ahora resulta que lo que yo llamo performance happenings artísticos, usted lo llama bromas de mal gusto. ¡Quieto todo el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cariño se ha quedado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal de abajo la caña, sal! Siempre os agacháis los mismos, ¿eh? Pues, si me permites, Isabel, no sé cómo agradecerte que hayas venido a esta cita. No sabes la ilusión que me hacía. Yo estoy encantada de estar aquí. ¿En serio? Sí. Me quedo mucho más tranquilo porque, si te digo la verdad, no he tenido mucha suerte con las mujeres últimamente. Pero si eres un chico estupendo. Perdona que te hable así tan francamente, pero es que me gusta ser sincero. No, te lo agradezco. Yo valoro muchísimo la sinceridad. No, y yo también. No es fácil encontrar tíos sinceros hoy en día, ¿eh? No, no, si lo sé, si yo soy hombre, yo tengo muchos amigos y sé que son todos unos mentirosos, ¿sabes? Que por conseguir lo que quieren pues son capaces de decir cualquier cosa. Cualquiera de mis amigos queda contigo y te dice lo típico de que eres la típica mujer que pareces inteligentísima y guapísima. A mí no se me ocurriría ser tan villano. Yo prefiero decir las cosas clares y decirte, mira, no eres gran cosa, pero tampoco estoy yo para tirar cohetes. Y además que he tirado del listap y dicen, no, 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 pues lo que va quedando al final, ¿sabes? Yo prefiero hablarte claramente. ¿Comemos algo o qué? ¿Cómo? Yo me libraría del entrante porque este sitio no es muy bueno, es barato, ¿eh? Hemos venido aquí porque es barato. Pero yo me libraría del entrante porque tú tienes pinta de ser de las personas que se vengan en el postre, ¿eh? Reconócelo, te gusta el azúcar un rato, ¿eh? Pues me vas a permitir que te lo diga sinceramente. Estás delgada, pero tienes una gorda dentro, tú lo sabes, ¿no? Y si te pasas con el azúcar, al final por tu estructura ósea se te va a poner cara a zampaboyos. Si ya con el culo tienes que tener cuidado porque ahora cuando has ido al baño te lo he visto y dices, está bien, pero esta tía en un tiempo tiene que comprar dos asientos de avión, ¿sabes? Y en un poquito más de tiempo tiene que facturar el culo. ¿Te imaginas que se pudiera facturar el culo aparte? ¡Qué risa! Me encanta el rollete este que tenemos así de reírnos. Oye, y pasamos de cena, nos tomamos unos cubalibres y asiento, no, nos vamos pa' casa. ¿Cómo hay feeling? Pues no te doy... ¡Gañan! Pero, ¿pero es que viene esto? ¿No te gustaban los tíos sinceros? Gente incorriente. Sí, bueno, ¿no? Desde pequeño siempre he querido ser policía, o sea que esto para mí, vestir este uniforme es como un sueño, ¿no? La gente me pregunta si no tengo miedo cada día jugándome la vida en el trabajo, ¿no? Bueno, miedo siempre tiene uno, yo prefiero llamarlo respeto, pero cuando te estás defendiendo los intereses de los ciudadanos, estás protegiendo a la gente en la calle... Pero vamos a ver, Guillén, por favor, aligérame la cola del DNI, mira cómo está eso, mira cómo lo tienes, hombre. Señor comisario, perdón. ¿Dónde vas con la porra, hombre? Eso es para rellenar DNIs y cosas, ¿qué quieres? ¿A quién vas a detener ahí? Trae. Hombre. De verdad, mira para allá. Maldición, estamos encerrados en la cámara frigorífica de los archivillanos. Supermaja, hazme la cuenta atrás hasta las once. Tres, dos, uno, once. Ya está el ibério dentro del cohete, pronto lo disparaeremos, caerás en medio de todo el Corea de Medio, Cuando explote, serás el país más ibérico del mundo. De nuevo, barbate. De acuerdo. Desde la base secreta de Albacete lanzaremos el cohete. Y ahora, secretario, con prestancia, acércame el mando a distancia. ¡Voy! Barbate, dice. No tan deprisa. Detente, tombolero. ¿O qué? O a la mamá que vas. O sea, que tombolero y moscoso son hermanos. Sí. Desde pequeños hemos sido muy parecidos, pero aunque físicamente somos iguales, ¿eh? Él es la encarnación del mal. De hecho, le llamamos encarní del mal, en confianza. Y yo soy el bien. Además, yo soy funcionario de carrera y él es interino. Se acabó esta discusión, Bill. Ahora mismo lanzaremos el visil. No. No vendo. A todos me los atacas, vas y les haces caca. Tenemos que encontrar la forma de desimiotizar a Torrezno. Para eso tendremos que trabajar en equipo. Invocaremos el MPI. ¿Qué es el MPI? La leche. No, es el máximo poder ibérico, acordaos. Para eso necesito levantarme 25 años sin hacerlo. Saeta, ayúdame. Poder de costalero. Supermaja, dame todo tu optimismo. Vamos, moscoso. Vas a ser feliz si caminas. Y te viene bien también para nosotros. ¡Bien logrado! Estoy en pie tras tanto tiempo. Y ahora sí. Máximo poder ibérico. ¿Qué ha ocurrido? Es una historia muy larga. Si quieres te la cuento. No, no. Ahora hay que deshacerse de Tom Bolero. Torrezno. Ataca. Chuseme. Venga ahí. Un momento, un momento. A ver cómo me explico. Resulta que aquí hemos tenido una temática en un momento dado. Y el chino, por accidente, el misil balístico ha disparado. La cuestión es que la trayectoria no nos ha dado tiempo a calcular. Y sobre nuestras cabezas ahora mismo el misil va a petar. En la línea de lo que os estaba explicando, para que veáis, estas portas negras dan a la casa de la familia de Mohamed Gandhi. Hombre, mirad quién lleva. Mister Bean, fíjate. Un famoso que te lo conoceréis porque tenía programa en la BBC. No, pero ahora no se puede, Mister Bean, porque estoy ocupado ahora mismo con lo de la tele, haciendo un documental sobre somos trabajos. No lo habéis cogido, no te lo me está diciendo. Bueno, es que Mister Bean, a quien llamaba Venancio la bechuela. Pero Mister Bean se marchó fuera a trabajar y se hizo famoso y ahora ha vuelto para aportar eso al pueblo. ¡Quieto! No te preocupes, Dionisio. El Dionisio se ha tirado por mi seguridad. El Dionisio es mi guardaespaldas y se pone siempre en la línea de fuego. Bueno, Mister Bean, nos vemos en el pleno. Bien, carácter. No le recuerdo a los. No se llevan bien. No se llevan bien, la verdad. Harvard, Yale, Berkeley, el MIT de Massachusetts, Oxford, Cambridge, la Sorbona de París. Cualquiera de esas universidades hubiese sido más que suficiente para trabajar aquí. Pero habiéndose licenciado en la Universidad Popular de Somostre, comprenderá usted que no le cojamos. Es que era para lo que me llegaba la nota. Claro que me gustas, Cari, pero es que así ser novios de repente... Yo creo que deberíamos salir con otra gente. Los novios ideales Warriors, la banda callejera defensor a ultranza del compromiso de pareja y la estabilidad familiar. Mira, los jovencitos solteros, ¿eh? Miedo al compromiso, ¿eh? A ver si os veo con novia ya. ¿Y tú dándole largas a esa chica? Yo me la aspiro. Vaya, 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 que es lo que han escuchado mis oídos, ¿eh? Estabas dándole largas a esa chica, ¿eh? Intentando librarte de ella, porque claro... Venga. Tú eres un... Un ligón, un don Juan Terorio, un Casanova, un conquistador, ¿eh? Bueno, se hace lo que se puede. No, o sea que no, que... Vamos, casi no ligas, la verdad. No, casi no ligas, no. Pero cuando ligas, ¿qué prefieres? ¿El subidón de adrenalina del rollo de una noche en lugar de la estabilidad emocional que proporciona una relación estable y consolidada? Hombre, es que así comprometerse... Claro, comprometerse está mal, ¿verdad? Asumir el hecho de que vas a tener que volver a una casa y encontrarte con la misma persona el resto de tu vida. Y que vas a tener que quererla, quieras o no. Y llenarse de hijos y ver cómo tienes que coger el monovolumen y caer una vez al menos al mes y marcharte a la superficie comercial a llenarlo de cosas para la casa. Y tener que pagar todos los meses la hipoteca. Y todos los domingos ir a comer a casa a tus suegros. ¿Te da miedo eso, eh? Un poco, un poco de miedo. A nosotros no. No, no, muy mal. Eh, mira, yo no quiero líos, tío. Claro, no quiero líos, ¿no? Don, don, ya te llamaré, viste, no eres tú, soy yo. El señor, te prefiero como amiga. Mira lo que tiene aquí. Seguro que es una chorboagenda de esas decidas. Bueno, lo sabía. Y encima es tan banal que les añade un comentario para saber cuál es la particularidad de cada una. Por favor, mirando a las mujeres como medios para conseguir fines de verdad. Mira, mira, escandalízate, mira. Bueno, ¿sabes lo que podemos hacer? Arrancarle alguna hoja y a lo mejor en esa hoja está el número de teléfono del amor de tu vida. ¿Qué ibas a hacer ahí, eh? ¿Qué ibas a hacer ahí? ¡Dámelo, dámelo! Toma, va ahí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No, no, no. Vamos a arrancar una hoja. Eso. ¿Eh? No, 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 no. Ahí, ahí. Ahora a ver si es ella o no, ¿eh? ¿Por qué? Porque el señorito tiene miedo al compromiso. Ah, y diré a tus amiguitos que a partir de ahora aquí mandan los buenos novios ideales, Warrios. ¿Está claro? Y a quedar con tu novia este sábado. Una buena cita. Y cuidadito con no ponernos en Facebook que te vamos a imaginar, ¿vale? Vale. Y una vez que quedéis, pues quedamos todos así en parejita. Hombre, no, pero muy bonito, señorita, ¿eh? ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Lárgate a buscar a la mujer que te estabilice, que te haga mejor persona, que te cambie de una vez. ¡Sin vergüenza! ¿Se puede, hijo? ¿Te importa que me siguete? No te voy a molestar mucho, que veo que estás ocupado con la maquinita. Me imagino que no habrá dormido, porque solo a cinco de la mañana supongo que habrás estado toda la noche jugando. Pero vamos, no te lo tomes como reproche que me ha dicho el pedagogo que habla con él que tengo que evitar el tono de reproche. Yo estoy dispuesto, como me ha dicho, a respetar tu espacio. Y si este es tu espacio y tú lo quieres tener así, pues... pues lo respeto. Lo único que te pediría que, sin reproche, que abriese desde cuando la ventana de tu espacio para ventilarlo un poco porque... porque huele fuerte. En fin, que el pedagogo me ha aclarado que tengo que respetarte en general y que si tú no te ves en el instituto, pues es lógico que no vayas más a clase. Y que si tampoco te ves trabajando todavía, pues yo lo tengo que entender y no pensar en si lo uno o lo otro. Y yo sé que tuvimos la discusión porque te cambiaste el nombre, que entiendo que si no te gustaba Hilde Fonso, pues entiendo que te lo quites. Que a mí me hacía ilusión porque tú sabes que el tu abuelo, mi padre, se llamaba así. Pero que si tú estás más cómodo con ese nombre que te has puesto, Maverick, lo entiendo. Y nada más que eso, me voy que... está amaneciendo ya y me están esperando los aparceros para ir a la viña. Hasta luego, hijo. Déjate la maquinita y ahora mismo te vienes a ventimiar conmigo. Venga. ¿Qué te pones? ¡Tienes la gorra! Vosotros imaginaos que el paño es el tejido universal en el espacio-tiempo y la naranja es el sol. Bueno, pues nuestro sol hace como embudo por el peso que tiene, la masa que tiene en el tejido espacio-tiempo. Esto es la Tierra, que es esto, imagínate, que viene impulsada el Big Bang con una fuerza ahí, cae en el embudo G y es por eso por lo que tenemos la gravedad, porque se queda ahí atrapado. Atrapado. Pero, ¿a qué hora ponen los toros? ¡Tienes la odio! Gracias, señores. Pero ese no es del C-Washington. No va a ser del C-Washington, Dionisio. No tiene otra cosa que hacer del C-Washington que venirse de Hollywood aquí al pueblo, para ti, para que le veas tú. ¡Qué corras tienes! Esto va a ser la risión cuando nos cuente las partidas que el Dionisio dice que ha visto a del C-Washington en su mostre bajo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cachorro! Olimpiadas en P. Muy buenas noches, señoras y señores espectadores de Somostrevisión. Bienvenidos a otra retransmisión de Olimpiadas en V desde el pabellón multiusos Caja Magica de Somostrebajo, donde tendrá lugar la final de lucha greco-tarjeta. Les recuerdo a los que desconocen cómo funciona esta disciplina que la lucha greco-tarjeta es el enfrentamiento entre dos hombres para ver quién paga. Los contendientes son fulanito de tal y fulanito de cual. Hace su entrada el ilustre colegiado Macario Peláez. ¿Caballeros? Les indica que vayan a sus posiciones. ¿Van a tomar algo más? No. ¿No? ¿No? ¡Vamos! Y comienza la final. Niño, cóbrate esto. No, no, no. No, no, no. Cobra. No, no, no. Cobra a mí. Tú, no, no. Cosa, está ahí. César, eh. Cóbrame, cóbrame a mí. Oye. ¡Eh! ¡Eh! Oye, que me enfado. Que me enfado, eh. Cóbrame a mí. Te pago yo, que es mi cumpleaños, hombre. ¡Shh! Que no va a pagar siempre este. Cóbrame a mí. Cobra. ¡A mí! Sí, hombre, pago yo, que es mi cumpleaños. Un momento. Aceptar. ¡No! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 Oye, oye, oye. Era pero que me he tomado, macho, si eran cuatro, cuatro de bra... cuatro de brava y seis caña, pero escúchame... ¡No la buena, campeón! Pero, escúchame, no. Oye, ¿eh? No, escúchame una cosa, que es que esto es una pasta que no tiene... Señor presidente, señorías, miren ustedes, no es fácil subir aquí todos los días a este estrado a responder a la misma repetitiva y machacona pregunta. ¿Cuándo va a acabar la crisis? ¿Cuándo va a acabar la crisis? Oigan, ¿y yo qué sé? ¿Se le pone la cabeza loca o no? ¿Y qué te iba a decir? Hay que ver los personajes que hay en la oficina, que es que yo cada vez... Ah, bueno, no, ¿te has enterado de lo último? ¿Qué ha pasado? ¡No sabía! Porque tiene una cara de bobo. ¡Es idiota de bobo! ¿Y la cara de bobo? Tú compras rosas para ella. No, no. Tú compras rosas, ella es mujer bonita, necesita rosas. No queremos rosas. No preocupas. Como dice mi paez, no tomamos café. Namasté. Que si no es así, esta gente, boah, se te queda aquí. Hombre, pero no, tampoco es para tanto, no sé. No te preocupes, yo no vendo rosas. Ahora no vendo rosas, yo solo vengo a regalar rosas a ella, porque yo creo que mujer tan hermosa como tú tiene broche de belleza y lleva rosas. Muchas gracias. Un broche de belleza con una rosa, dos broches de belleza. Yo regalo, tú no te preocupes, yo no interesa dinero. No importa que mis hijos, yo no gane dinero y no puedan acabar enseñando su secundaria obligatoria allí en Café de Están. Gracias. Qué majo el pobre. Un minutito, ¿vale? Mira, disculpa que... Debía comprar un par de rosas más, ¿vale? Un par de rosas. Sí. Creo que tú no entiendes jugada como está mi amigo. Tú ahora solo dos rosas, tú quedas igual de bien que yo, incluso peor porque ya has tenido oportunidad de comprarla antes, ¿entiendes? Pero si tú compras todo ramo de rosas, tú impresionas ella y causas sensación para que tú luego, boom, boom, confes en mi amigo. Dame todas las... Yo hago oferta a tú, tranquilo, 12 rosas, aquí hay 10 rosas. Sí, aquí hay 10, pero en mano de ella hay 2, total 12 rosas. 10 más 2, 12 rosas aquí y en Café de Están. Namasté. Cariño. Ahí va. ¡Ah, qué bonito! ¿No me gustan las flores? Claro que sí. ¿Te gustan o qué? Me ha encantado, de verdad, me encanta, gracias. Bueno, bueno. Bueno, lo que te decía antes de... Bueno, bueno, no puedo, no puedo, no puedo. Qué gracioso, por favor. ¡Ay, qué bonita la morada! Mira, perdona, es que a mí estas chorradas me hacen una gracia que yo no lo entiendo. ¡Ostras, qué hue... Un momentito. Ah, vale, vale. Puedes dejar ya de sacar cacharritos. Pero tú no entiendes cómo funciona Mentalidad Mujer. Mentalidad Mujer es que gusta a hombre atractivo como tu hombre viril, pero también gusta a hombre divertido. Me estás poniendo negro. ¿Cómo? Que me estás poniendo negro. ¡Negro! ¡Negro! Tú llamar a mí negro. No, no. Tú racista. No, 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 no. Tú oír. Todo el mundo. Todo el mundo. No, 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 no. Porque yo no le he dicho negro. Dinero racista, dinero. Yo le llevo todo... No, 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 de verdad. Mira, es que me das igual. Tú vuelves a casa sola. Sí, sí, sí. Yo acompaño tú, yo caballero capiristán. Decimos una frase de caballero. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón fundidos. Ay, eso me suena. Sí, sí. Es de café. Mi secreto como charcutero. Implicarme emocionalmente con el producto. Yo le susurro al jamón yo. ¿Para qué? Para que se mantenga fresco. Ah, no hay gente que susurra a los caballos. Pues yo le susurro a todo el fiambre. La gente habla con las plantas que son mucho más sosas. Mira yo, el salchichón. Hablo con él. ¿Cómo lo tengo? ¡Oh! Cruje. El lomo. Le tengo tan feliz que no caber el embuchado. Y la cabeza, caballero. Así es que a veces que me tira sonrisa. ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, ¿qué vas a ir tú, Javi? Yo quiero un café con leche con sacarina, la leche del tiempo. ¿Y tú, Rafa? Yo quiero un descaféino de sobre me ponen la leche templada. Me van a permitir a ustedes que utilicen a mis amigos Javi y Rafa para que entiendan ustedes que una de las cosas que nos distingue de otros pueblos europeos es nuestra capacidad de retentiva rápida. Como verán, no he tomado nota en absoluto porque no me hace falta. Cualquiera de aquí está dotado de esta retentiva que le permite ahora mismo coger y decir que quería un cortadito con la leche caliente. Es con leche, es café con leche. Es con leche cortada, es con leche cortada. Y tú me habías pedido un descafeinado de... De sobre, de sobre con la leche de templada. No, no, tú eras... Te puedo poner una manzanilla si quieres, porque te... Pues quiero yo una manzanilla. No me la pidas. Café, café, café. Un manchado de sobre con la leche de máquina templada. Venga, manchado con él, parecido. Con descafeinos. A mí carajilléame la leche. O algo. No. Lo borro todo y os pongo... Un polio mental. Olimpiadas en B. Bienvenidos al polideportivo Pub Reflejos, donde va a tener lugar la final más esperada de Olimpiadas en B, alzamiento de novia. Y hace su entrada Teodoro Beltrán, el aspirante del que sabemos poco, que ha sido el tapado, que se ha plantado en la final. Nadie lo esperaba, pero bueno, dice mucho de él, del mérito que ha hecho. Ambos están dispuestos, se miran de arriba abajo, esperando a que se dé la señal de inicio y ahí está. ¿Pero qué pasa, Teodoro? ¿Ha salido a dar una vueltecita? Un morti, un morti. Hombre, ¿qué pasa? Hola, guapa, no nos presenta... Pues mira, sí, Teodoro que hizo la mili conmigo, yo en la legión, y Teodoro los regulares, porque como verás, es muy regular. Siempre hace el mismo chiste, ¿no? Siempre es el mismo. Ella es Leticia, es Leticia, mi novia que lleva conmigo. ¡Ah, tu novia! ¡Madre mía! Cuatro años tocando el cielo con ella. Sí, no, lo digo, como siempre anda zonteando por ahí con otra, digo, fija, fija. Cuidado, desde que conozco a Leticia, he cambiado muchísimo. Sí, ahora mismo soy otro hombre. Claro, o sea, sería otro hombre el que vi yo ayer tocando con la puri, eso lo digo yo. Qué gracioso, qué gracioso, Teodoro, qué graciosillo. Es una persona muy problemática, una y nada. Bueno, tiene padre. No, luego te lo cuento en casa. No te vayas. ¿Qué ha sacado el whisky? El whisky malo, te ha sacado el cabezón. Normalmente saca uno muy bueno. ¿Por qué no saca el de los que tiene años? Está fresquito, está fresquito. ¿No quieres alguna copa? ¿Quieres alguna cocina? Oye, si me traes una con bengalas. Ah, la con bengalas, sí. No te vayas, Teodoro. Oye, ¿por qué no nos vamos a otro sitio? Porque esto es un poco antro, ¿no? Pues mira, no podemos ir porque venimos en la moto y los tres no vamos a caer. Es curioso, si aquí hay unos bancos muy cómodos que tienen esponja. Ahí va, perdona, eh. Lo siento, he tropezado. ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Es que me han mojado todo el calcetín. ¿Qué? Ahora vuelvo, cariño, voy un momentito al baño y no te muevas de aquí, princesa. De verdad... Madre mía, madre mía, qué mal me siento. ¿Por qué? No, porque esto no tenía que haberlo hecho, hombre. Ahora que te conozco encima... estoy súper mal, ¿por qué? Porque me dice Paco, tirame la copa encima que acabo de ver una camarera y me quiero así quitar un poquito de en medio del lado de Leti, ¿sabes? Pero que yo no soy así, yo no soy este tipo de personas que me gusta colaborar en actos así tan vandálicos. ¿Eso te ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues haz lo que te digo, que me voy a liar con el primero que vea. Yo, yo, yo si quiere, vamos a mi ático y hablamos, hablamos de estas cosas en gran amigo. A ver, vamos, ¿eh? Pues vamos. Si te parece. ¿Para no? Venga. ¿Eh? Es que, Leti, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me sujeta esto un momentito? ¿Sí? Venga. Pues ya, con lo que sea. ¿Eh? A la... Bueno, pues hasta aquí llega este periplo que hemos hecho por su voz trabajo para mostraros lo que es nuestro modo vivente. La verdad es que es bonito que coincida su marcha, Dionisio, con la puesta de sol, con el crepúsculo. Y yo no sé si será por eso, pero me está embargando una emoción ahora mismo que ya no tuve cobrado de esto, Dionisio. Y sabes que soy un hombre duro, pero ha sido muchos días con este muchacho. Le voy a echar a todos de menos al final. Iro, ya, Iro, ya, dame un abrazo. Dame un abrazo. Ahí. Tampoco hace falta tocarse tanto para mí. En fin, lo único, antes de Iro, pasar a abonar el dinero que tenéis que pagar por haber hecho donde voy a estar. ¿Quién lo va a pagar esto? A mí no me hagáis los remolones en silencio, ¿este? A ver, el altomavista, ¿qué paga esto? ¿Qué, qué, qué, qué? Pocot, si no es apagacot.